Yo mátame, con tu boca mátame, ay dale que me estoy muriendo, dame un beso, oye el olor de tu perfume Algo que a veces me va, algo que a veces me sube, tu boca tiene veneno, rata, penesón Porque cuando tu mi boca necesitas, ay déjame probarte esa boquita, déjame, 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 déjame probarte esa boquita, esa boquita Ven regálame un besito, regálame una miradita, ay déjame probarte esa boquita Y dale mambo, y dale mambo